Hello amigos, lo que voy a estar haciendo esta semana es como ya van a salir de vacaciones y está haciendo mucho calor para ya no llevar a Harry al kinder, le voy a festejar su cumpleaños antes porque el cumpleaños es el 5 de julio y van a estar de vacaciones entonces para que tenga su festejo en el kinder, le voy a estar adelantando su cumpleaños, ahorita ya vamos rumbo al centro para hacer las compras de lo que le voy a estar mandando, se les manda como un kit para que desayunen los niños, que sea más práctico, mamás han mandado bollitos pero con el calor, llega Harry con el bollo todo aplastado, derretido, entonces lo que mandé a hacer son galletitas, las que ya les he mostrado, riquísimas y hermosas, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo esta semana y su festejo es el día 23 de junio, el viernes entonces me van a estar acompañando a las tiendas que voy a visitar en el centro para comprar las antifaz, vi unas mochilitas de plástico, entonces tengo la idea de comprarles esas mochilitas, van a ser tortitas de jamón con queso, un juguito, unas papitas y su galletita y le voy a hacer la decoración, nada más para que la maestra la pegue y el vídeo disfrazado les voy a hacer antifaz a los niños de superhéroes para que a la hora de que les tome la foto o la maestra salgan con su antifaz todos los superhéroes para poder compartirles la foto y no exponer a ningún niño ajeno, entonces eso es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, yendo al centro a comprar las cosas, acompáñenos aquí venimos a comprar las cosas para el cumple del H enfadar, des долon の zone a comprar las pedazas de chau yendo a comprar las monto a comprar las sillas USDZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ Masters immé như Música ¡Batman! ¡Guau! ¡Guau! Pues aquí están, Miranita, son estas. Son estas. ¡Ah, sí! Miran, ahí estamos. ¡Hola, precioso! ¿Dónde estamos? ¿Trabajaste así, pero ahí hay? ¡Ajá, sí! Ya venimos llegando a casa. Aquí ya tengo todas las cositas que compré en el centro. Ahorita les muestro qué fue lo que compré. Ahorita me voy a poner a hacer antifaz de los diferentes superhéroes. Con unas pulseras. Y eso voy a estar haciendo ahorita con el material que compré. Y miren estas bellezas que le compré. Y compré estas. Compré tres tipos porque no había solo de Spider-Man. Entonces, compré estos. Y estos otros. ¡Qué bonito! Entonces, esto es lo que voy a estar haciendo mañana. Mañana que compre las cosas del super. Y ahorita voy a ponerme a hacer los antifaz para ir adelantando. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Ya terminé los antifaz de estos superhéroes. Ahora ya nada más voy a hacerle los hoyitos para ponerles el elástico. Quedado en chiles. Y nada más perfumamos el puro medio. Y lo amarramos. Y listo. Ahorita ya voy a continuar con los brazaletes. Y mañana voy al super a comprar juguitos, papitas, jamón, queso y mayonesa. Para hacer las tortitas. ¡Gracias! Venimos a hacer las compras del súper Vamos a comprar el jamoncito, el quesito, la mayonesa Aquí venimos por la mayonesa Yo compro de esta para que me quede el frasquito Miren qué bonito Esta vamos a llevar Le he hecho media crema Vamos a pedir jamón y queso amarillo Vamos a tomar el quesito amarillo Aquí venimos por los juguitos Pero creo que nada más hay de mango Les voy a llevar de estas papitas naturales chiquitas Para que acompañen su sanduchito Esta le llevo a las maestras Es un camión de bombero Es un camión de bombero ¿Sí? Maneja pues Manejale Eso ¡Mi vida! Esto fue lo que compramos Veinticuatro juguitos Veinticuatro juguitos La mayonesa, el queso y el jamón para las tortitas Le agregamos también media crema Ya le compré la velita Y el ratito o mañana voy a ir a comprarle la tarta En la que se le va a poner la velita Le compré dos juguitas a las maestras Y estas tortitas Eso va a ser lo que hay dentro de la mochilita Buenas tardes Vengo por un pedido a nombre de Karen Ochoa Porfa Son unas mini teleritas Aquí están las mini teleritas Este velcro Lo encontré en Fantasías Miguel Y está bien padre Porque ya trae Pegamento O sea viene así Trae como una cinta adhesiva Y nada más le quitas El plastiquito Y se lo pegas De un lado Y la otra parte se la pegas al contrario Para que cierre así el brazalete Está súper padre Eso es lo que voy a estar haciendo ahorita Para terminar los brazaletes Y ahorita continúo con la decoración Aquí venimos de recoger Estas bellezas Vean qué cosa tan bonita Siempre, siempre tan rifada Itzel Vean qué bonito detalle El fondo Y tan curiosito El diseño de la galleta Y aparte súper deliciosas Aquí les voy a estar dejando su insta Para que la sigan y pidan De verdad que no se van a arrepentir Es súper detallista Con todo lo que le pidan Y el sabor es único De verdad que súper recomendado Muchísimas gracias Si ves esto Tengo este libro de cómics Y le quiero poner aquí en la mochila Recorte este Para ponérselo aquí Que quede así Así voy a estar haciendo todas las De todas las mochilas Ya me voy a poner a rellenar las mochilitas Y mañana nada más agregamos las tortitas Porque hasta mañana se preparan Una papita Un juguito Su galletita Su antifaz Y su brazalete Eso es lo que llevará Cada kit Y lo demás lo voy a hacer En cámara rápida Este es el relleno Y así quedaron las mochilitas Con su lonchecito Y sus galletitas Y papitas Hola amiguitos En este video Vamos a ir a la escuela ¿Y qué va a pasar en tu escuela? Te voy a poner este disfraz del hombro La galla ¡Guau! ¿Ven? Está muy chulo Bueno, ahorita los veo Porque si un bebé Adiós Porque si me ven Se me van a reír En mi festejo Y vamos a ver Todos estos regalos Que me dieron mis compañeros ¡Vámonos! Empezamos con el más grande ¡Vámonos! 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 ¿Y cómo se dice? ¿Para todos? ¡Gracias! ¿La pasaste cómo? Muy bien Muchas gracias ¿Ya despídete del video? ¡Adiós! ¿Cómo te despides tú? ¡Mío! No olviden suscríbanse Si no se suscriban Piquiando La campanita Y al clic ¡Adiós!